Le presentamos al nuevo rostro de las telenovelas en México, es Carla Hernández, la joven que compartirá créditos con Christian Bach en Vidas Robadas, y lo hará en grande realizando dos personajes. La joven actriz que sigue estudiando, nos comparte esta primera experiencia en televisión. Hice casting con varias compañeras que ya han hecho protagónicos, y pues estuvimos en proceso hasta que resulté seleccionado. Bueno, no la he terminado, estaba a punto de terminar, y estudié, dos años estuve estudiando con Luis Felipe Tobá, que es mi maestro, y digo, hice varios talleres de teatro en Guadalajara antes de venirme a México. Y nos detalla su participación. Estoy súper contenta por la oportunidad, digo, yo creo que es todo lo que un actor desearía, tener la oportunidad de hacer personajes completamente distintos, está súper padre. Y bueno, pues echándole todas las ganas. Luz es una guerrera de la vida, es alguien con muchas ilusiones, con ganas de salir adelante, se va a México a estudiar. Bueno, se va a estudiar psicología infantil, se me fue la palabra, perdón, y bueno, ahí encuentra el amor, ¿no? Encuentra el amor, entonces está entre que si sí, si no, si la carrera, y bueno, es un personaje muy, muy padre, a mí me gusta mucho. El otro personaje, se los voy a dejar para que ustedes lo vean, se llama Camila, y bueno, mejor que ustedes lo vayan descubriendo. Gracias.